Hola, soy Monserrat Cordero. Esta semana en la portada de Universidad, necesitamos más diputados. Un estudio revela que los chicos estamos subrepresentados en el Congreso y que para cambiarlo debemos elevar la cantidad de diputados de 57 a 143. Además, una ingeniera cuestionada dirigirá el proyecto vial San José-San Ramón. En nuestras conversaciones en el campus, entrevistamos al director de la Fundación UCR, Roberto Guillén, quien asegura que el dinero sirve para hacer más universidad. En el suplemento de los libros, presentamos una entrevista con el escritor mexicano Juan Villoro, quien señala que somos los bárbaros de una nueva época. Pueden conseguir nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y Librería Internacional. Y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y a través del sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!